Estamos comenzando la Navidad y en Guelty Reality estamos de fiesta porque queremos que usted tenga su casa en esta Navidad y que celebre en familia en su casa nueva. Por eso tenemos un seminario de primeros compradores de casa este sábado 9 de diciembre y lo vamos a realizar en Hain City. Pero Hain City es el lugar de encuentro. Vamos a tener más de 30 comunidades en toda la Florida Central. Los precios de las propiedades comienzan desde los 280 mil dólares y la tasa de interés es una tasa de interés preferencial de 5.99% para los préstamos FHA y hay hasta 20 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. Si usted quiere comprar su casa en esta Navidad, si usted quiere hacer realidad el sueño americano, regístrese al seminario. Es muy fácil. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Escúcheme bien, 321-977-2024. Y vamos a decirle sí de todo corazón al sueño americano porque Dios siempre quiere y usted va a tener casa en esta Navidad. Amén.